Bienvenidos, revisaremos el tema sobre magnitudes y sistemas de medida. Este tema es de gran importancia debido a que con esto nosotros estamos capacitados para realizar cálculos, ya sea en el laboratorio o alguna investigación científica. Empezaremos a revisar el siguiente tema. En casi todos los países del mundo se utiliza un sistema métrico actualizado denominado sistema internacional o sistema internacional SI. Como ejemplo podemos ver la siguiente numeración, 250 miligramos de vitamina C. Podemos observar que 250 es la cantidad numérica y a esta se ve una previatura MG que significa unidad y a su vez la vitamina C. Este ejemplo nos indica el nombre de la sustancia, la unidad se encuentra en miligramos y la cantidad numérica viene a ser a 250 miligramos de vitamina C. Dentro de los sistemas y magnitudes de medida tenemos algunos nombres de unidades, el metro, kilogramos, kelvin, segundo y mol. Todos ellos tienen una cantidad, la longitud, la masa, la temperatura, el tiempo y la cantidad de sustancia. Es importante que ustedes aprendan los símbolos de cada uno de estos nombres de unidades, ya que esto es de gran importancia para que puedan realizar los ejercicios que veremos a continuación. Una de las recomendaciones que debemos hacer para hacer el cálculo o transformación de unidades es no mezclar unidades. Tenemos que memorizar las unidades básicas de transformación para poder realizar los cálculos. Las unidades de mayores a menores multiplicar por la respectiva equivalencia y de menores a mayores dividir para la equivalencia. Dentro de esto también hay los factores de conversión. Hay una estrategia para estos factores de conversión. La estrategia radica en hacer un análisis dimensional y el método de factores de conversión. Dentro de esto nosotros tenemos que poner la cantidad conocida y la unidad que queremos transformar por los factores de conversión. En este ejemplo podemos ver claramente cómo transformar en forma básica las unidades. Tenemos un tornillo de 2.3 centímetros. ¿Cuál es su longitud en milímetros? Tenemos que transformar 2.3 centímetros a milímetros. ¿Un centímetro equivale a 10 milímetros o 10 milímetros equivale a un centímetro? Tenemos que poner el factor de conversión, primero la cantidad que queremos transformar por la equivalencia y luego multiplicar y tenemos ya la transformación de 2.3 milímetros. Esto debemos hacer para la mayoría de las unidades que tengamos de transformar, ya sea de longitud, masa y tiempo. Otra cantidad importante para revisar en las mediciones es la densidad y la densidad relativa. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Es una propiedad física de las sustancias que relaciona su masa con el volumen y se representa por D. La medición de la temperatura y energía calórica en la mayoría de los países del mundo se realiza con los grados Celsius. Este también cabe recalcar que aquí los sólidos, siempre la densidad se la grafica en gramos por centímetro cúbico o en gramos por mililitro. Todas estas unidades deben ser unificadas para poder realizar los cálculos. Gracias.